Bueno, pues hace tiempo que tengo muchísimas ganas de hacerme con una piedra de afilar. No una piedra para aprender a afilar, no, 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 no. Una piedra portable, una piedra pequeñita para llevar conmigo prácticamente a todos los sitios o sobre todo a esas salidas del fin de semana. Y una piedra en la que si en algún momento necesito tirar de ella, me funcione realmente bien, ¿no? Buscando, 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 me fijé en las piedras de Falneven. Ya sabéis, una de mis marcas favoritas en el mundo de la cuchillería. Y vi como dentro de su catálogo había cuatro piedras, ¿vale? Para afilar de un tamaño pequeño, de un tamaño, digamos, EDC. Y luego una piedra un poquito más grande, una piedra de banco. Realmente no tenía muy claro los granos, los materiales y sobre todo los tamaños. No sabía cuál elegir, por lo que decidí traérmelas todas a casa y hacerles un vídeo. Yo en este vídeo no pretendo, de verdad, no pretendo enseñaros a afilar ni deciros que estas piedras son las mejores para afilar. Porque no pretendo eso, sino que a mí me han gustado para precisamente eso, para tenerlas muy a mano si un día las necesitamos. De lo poco que se da afilar, que yo sé bastante poco, siempre he oído que las mejores piedras para afilar son las naturales. Siempre, o sea, siempre he oído eso. Estas obviamente no son naturales, pero dentro de ese mundillo EDC creo que son unas piezas cojonudas para que, bueno, en un momento dado nos puedan sacar de un apuro. Y yo creo que, porque he hablado con más gente, a vosotros también os pasa un poquito más o menos lo mismo, os puede pasar, ¿no? No tenéis muy claro los granos de las piedras, las medidas, bueno, pues precisamente para eso estoy aquí. Para intentar aclararos esas dudas que yo también tenía y que a raíz de tenerlas en mi mano, pues ya tengo más claro qué piedra de estas elegir. Así que, nada, esto es Knife Spain. Gracias a todos por estar ahí. Bueno, pues ya estamos de vuelta y ahí tenéis el catálogo de Fall Niven, el catálogo oficial de Fall Niven, donde nos muestra todo acerca de los afiladores que tienen a la venta. Como estáis viendo, no solamente tienen piedras de afilar, sino que también tienen afiladores o cheiras, llamadlo como queráis. En este vídeo a mí lo que me interesaba solamente era enseñaros las piedras. Por lo que piedras, como estáis viendo, hay cuatro piedras que tienen un tamaño, pues realmente bueno, un tamaño muy, muy, muy EDC. Y luego habría una quinta que sería la piedra de banco, que también os la voy a enseñar, ¿vale? El vídeo es para enseñaros solamente las piedras. Si os gusta el vídeo y queréis ver el resto de productos para afilar que Fall Niven tiene, no tendría ningún problema en conseguirlas. Ahora sí, vamos al lío y vamos a empezar con la primera piedra que hoy os vengo a mostrar. Y es pues una de las más conocidas. El modelo es el DC-3, que seguro que lo habéis visto en un montón de sitios. Como veis viene en este formato, viene dentro de esta bolsita de plástico y obviamente para verlo vamos a sacarla. Lo que más me gusta es la fundita, esta fundita de cuero muy chula con el nombre grabado del modelo DC-3 y el escudo de la marca. Me gusta muchísimo, me parece una presentación muy buena. Por aquí está como muy, una cosa que me ha llamado la atención es que por aquí como estáis viendo está como el cuero pulido y por aquí está más natural, ¿no? No sé por qué lo han hecho así, pero bueno, está bastante bien. Repito, piedra DC-3, una de las piedras más conocidas de la marca o más comunes que os podéis encontrar por ahí. Vamos a sacarla y aquí la tendríamos, chicos. Mirad qué maravilla, mirad qué cosita más pequeña. Es verdad que yo creo que hay que ser un poquito experto a la hora de utilizarla porque es una superficie muy pequeña y a la hora de afilar pues tienes que estar acostumbrado a afilar en estas superficies tan pequeñas. Pero bueno, yo os las enseño y vosotros sois los que podéis o vais a elegir. Repito, uno de los afiladores más esperados y más afamados de la marca Falneven donde podremos encontrar por un lado diamante y por el otro lado cerámica. En este caso, esta parte de aquí, ¿vale? Sería un diamante fino de 25 micras y por la parte de atrás tendríamos una piedra de cerámica hecha de zafiros sintéticos de solamente una micra. La ventaja de estos materiales, según Falneven, es que aunque se desgasten, seguirán manteniendo su forma plana. Ya sabéis que hay piedras, obviamente las naturales, que cuanto más afilas van cogiendo comba por aquí, ¿no? Según Falneven, yo no lo sé porque no lo he probado, según Falneven, en este caso con este tipo de piedras con todas las que os voy a enseñar, no va a pasar, ¿vale? Sirven, dicen ellos, para cualquier material, para cualquier acero, incluso los aceros en polvo que ellos tienen, ¿no? Luego, no es necesario ningún tipo de lubricación a la hora de utilizarla pero sí es verdad que de vez en cuando deberíamos de considerar limpiarlas con agua tibia y con jabón líquido. Y también nos dicen que aunque puedan parecer gordas, porque es verdad que, oye, que son gorditas con el paso del tiempo se volverán más suaves. Entonces, en este caso, aunque luego posiblemente os haga como una especie como de mapa con las medidas, esta piedrita tendría 25 milímetros de ancho por 75 de largo, pesaría solamente 35 gramos y el precio serían solamente 17 euros. Así que me parece una buenísima opción por 17 euros para llevar con nosotros en nuestro día a día. Después de la DC3 podríamos irnos a la DC4, que sería el tamaño siguiente, ¿no? Serían iguales. Pero entre medias hay esta cosita maravillosa que Falneven ha hecho. Algo muy pequeño, muy finito. Fijaros, solamente, a ver si consigo que me enfoque la cámara, solamente 2 milímetros de grosor. Es una delicia. Cuesta 7 euros, y os estoy hablando del afilador o de la piedra, de 3T. En este caso, repito, 2 milímetros y el tamaño que tiene es exactamente igual el de la DC3. Exactamente igual, mismo tamaño, mismo tamaño. Lo que pasa es que, en lugar de venir con una fundita de cuero, viene sin ello. Pero lo mejor de este afilador o de esta piedra, digamos así, es que por la parte de atrás viene con una cinta adhesiva que permite sujetarse a cualquier punto plano. En este caso podéis pegarlo a donde queráis, pero sí es verdad que hay 4 fundas, creo, de Falneven donde podemos pegarle este afilador o esta piedra y tener siempre una piedra a mano. Sería en las fundas de Zitel, para el F1, el S1, el H1 y el A1. Y si no queréis pegarlo a ningún lado, pues imaginarosla en nuestro bolsito o incluso en la cartera podríamos llevarla porque ocupa solamente 2 milímetros. Y si en algún momento tenemos que darle una pasada a nuestra navaja o cuchillo, podríamos hacerlo. Es verdad que el diamante, esto no deja de ser diamante, que no lo había dicho, es el mismo diamante que la que acabáis de ver, ¿vale? Es verdad que es un material muy abrasivo, o sea, el diamante no es para revivir el filo, sería yo creo que para hacerlo un poquito, ¿no? Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos y es cuestión de que sepáis que, repito, el diamante es muy abrasivo en nuestro acero y lo mejor obviamente para revivir un poquito es cerámica. Pero eso ya, cosa vuestra, yo aquí simplemente os enseño todas las opciones que Falneven nos da. Vamos ahora con la DC4 y es exactamente que la DC3, voy a enseñaros igual, exactamente igual que la DC3, que la primera que visteis, pero en un tamaño más grande, ¿vale? En este caso esta piedrita que estáis viendo cuesta 23 euros, ¿vale? 23 euritos. Esta ya creo que es, yo creo que es el tamaño perfecto, ¿vale? Depende también un poco del material que busquemos, eso también, ¿eh? Si dices, no, es que yo diamante no lo voy a usar nunca, pues ahora os voy a enseñar la cuarta opción. Pero repito, esta sería la DC4, DC3 y DC4, yo creo que son las piedras más vendidas de Falneven. En este caso, esta piedra pesa 65 gramos y las medidas serían 32 de ancho, ¿vale? Por 100 milímetros de largo, ya veis, 10 centímetros, poco más que una Victorinox. No sé si os lo dije antes, cuesta 23 euros, ¿vale? Y como, al igual que su hermana pequeña, en este caso nos encontraríamos un grano de diamante y por la parte de abajo sería cerámica, ¿vale? Exactamente lo mismo, exactamente. 25 micras de diamante y una micra de cerámica. Todo lo que os dije antes de la DC3, pues exactamente de la DC4. Luego la veréis al lado de su hermana y elegiréis por tamaño cuál os gusta más. Aunque, normalmente, la que más, yo creo que se suele vender, la que más suele haber por ahí, es esta DC4, que nos puede sacar en un momento de un gran apuro, ¿no? Vamos con la cuarta de estas cinco piedras, que a su vez es la última de las portables. Porque la quinta piedra que os voy a enseñar, la siguiente esta, ya es una piedra de banco, ¿vale? Así que esta sería, repito, la última de las portables, la última que tiene un tamaño comedido. El modelo, como estáis viendo, sería el modelo CC4, viene acompañado también de esta funda de cuero, que me gusta muchísimo, la verdad es que para mí es todo un acierto. Esta piedra CC4 cuesta 23 euros y es una de las más apreciadas por la gente, porque hay muchos que dicen, yo qué sé, para una piedra de CE o para una piedrita de estas pequeñas, para revivir el filo en un momento dado, yo creo que no necesito diamante. Pues si no necesitáis diamante, esta piedra es la mejor que vais a poder encontrar de estas cinco, ya que por ambas caras solo tiene cerámica, solamente lleva cerámica. Las medidas son exactamente iguales a las que acabáis de ver, sería 32 de ancho por 100 milímetros de largo. La parte blanca, ¿vale? Sería una cerámica súper, súper, súper fina, de 0,1 micra. Y por la parte de abajo, la parte gris, pues sería la misma cerámica que acabáis de ver en el resto de piedras. Sería una cerámica hecha de zafiros sintéticos, ¿vale? De una sola micra. Como antes os decía, no necesita ningún tipo de lubricación y de vez en cuando, pues deberéis de limpiarlas con agua y jabón. Déjame en los comentarios si esta es vuestra preferida, bueno, ¿cuál de todas es vuestra preferida? Ya os lo digo ahora por si luego, yo qué sé, se me olvida. Llega el momento de ver la última de estas cinco piedras que hoy os traigo. Y es la DC521, con un precio de 79 euros, que ese no sería el problema, repito, porque tiene otro problema. Y es que obviamente esta piedra no es portable, ya que pesa la friolera de 380 gramos. Algo que me gusta mucho es que viene dentro de esta cajita, que está muy a la hora de guardarla, ¿vale? Vamos a ponerla por aquí. Aquí, pues tenemos este papelito donde nos dice las medidas y demás, que ahora las vais a ver. Tiene una medida de 210 milímetros de largo, ¿vale? 55 de ancho y 12 milímetros de grosor. Repito, pesa 380 gramos y esta piedra, pues hombre, me imagino que nadie querrá llevarla... A ver, vamos a sacarla despacito. Que nadie querrá llevarla con él a ningún sitio. Pero es verdad que puede ser una piedra para casa. Una piedra en la que apoyándola sobre una superficie y que no nos marche, ¿vale? Tenéis un montón de vídeos en YouTube de usar trapos mojados para apoyar la piedra. Pues esta sí que nos podría dar un poquito de vidilla y empezar quizás a usarla en casa. No creo que sea la mejor piedra para aprender a afilar. Yo creo que no, ¿vale? Pero esto, aquí ya tenemos una piedra que funciona muy, muy bien para tema de cuchillos. Para cuchillos de cocina esta piedra ya funcionaría bastante bien, ¿vale? Este es una piedra, repito, de banco, ¿vale? Que nos ofrece dos tipos de piedras, digamos así. En esta parte, la parte amarilla sería una piedra de diamante rápida, muy agresiva. 25 micras, ¿vale? Ojo, 25 micras. Mientras que si nos vamos a la parte de atrás, pues aquí tendríamos la parte oscura de la piedra, digamos así. Y es una piedra de cerámica lenta y muy fina, de una micra. O sea, la misma piedra que acabáis de ver en los otros cuatro modelos, pues en este caso sería esta. Repito, es una piedra que obviamente no es para aportar. El vídeo no se trataba, no era este tipo de piedra lo que yo estaba buscando cuando me decidí a comprar una piedra EDC, hacerme con una piedra EDC, pero obviamente, pues no quería solamente enseñaros las otras cuatro, sino que también quería enseñaros esta quinta, por si hay gente que la quiere. Y bueno, para que sepáis, cómo no, que también tenéis esta opción, que oye, a lo mejor alguno de vosotros se quiere hacer con ella. Repito, creo que es ideal para herramientas y cuchillos de cocina. Y qué os voy a decir, que son de una excelente calidad y que solamente os queda que probarlas. Bueno, pues una vez vistas una por una, cómo no, toca compararlas. Para eso estamos aquí. Esa era mi intención desde el primer minuto y una de mis dudas. Cuando las estaba viendo en la web de Gómez, yo decía, pero... Y es que no sé cuál será más grande, cuál será más pequeña. Pues lo mejor es que las veáis todas juntas. Están puestas en el mismo orden que las acabáis de ver. La DC3, la D3T, la DC4 y la CC4. Y como estáis viendo, solamente tienen, pues, pues, o solamente hay dos tamaños. Ya que estas dos serían iguales en cuanto a medidas. Es verdad que no iguales en cuanto a grosor, pero, joder, el grosor es también muy pequeño, ¿vale? Y luego entre estas dos también serían exactamente las mismas medidas. Estas sí que tienen las mismas medidas en todo, incluido el grosor. Vamos a coger esta por aquí, vamos a ponerla aquí para que veáis exactamente cómo sería el tamaño. Ya veis, es que son 10 centímetros, es poco más que una Victorinox. Es un tamaño muy, muy reducido, muy EDC y que podemos llevar con nosotros a cualquier lado. Ahora toca que vosotros decidáis, según sus materiales, cuál os gusta más, cuál os interesa más. Si la que lleva diamante y cerámica, si la de solo diamante, diamante y cerámica en un tamaño más grande, ya que estas dos serían exactamente iguales. Lo único que cambia sería el tamaño, ¿no? O si pasáis del diamante y os tiráis directamente a cerámica. Decís, claro, Marcos, yo solamente quiero cerámica porque diamante no creo que lo vaya a utilizar nunca, así que me decido más por esta. Yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿vale? Y esta era mi intención. Que conocieseis las cuatro piedras, o las cinco, piedras de Falniben, que sepáis los materiales y sus medidas, y que ahora decidáis cuál de todas pasa a formar parte de vuestro EDC o de vuestro material de excursión de un fin de semana. Pues nada más, gente. Ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. El vídeo de estas cinco piedras de mi queridísima marca Falniben. Vuelvo a repetir lo que sé lo que pasa. Este vídeo está hecho sin ningún tipo de pretensión. Es a modo de review. Vuelvo a deciros que yo hace un tiempo quise comprarme una de estas piedras porque a mí me gustaron, a mí me gustaron, y como no tenía muy claro los materiales ni las medidas, me hice con las cinco. Y como estoy seguro que algunos de vosotros también tienen dudas sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sobre los materiales y las medidas, pues he querido compartir con todos vosotros este vídeo. Es un vídeo diferente, es un vídeo que nunca habíamos tocado aquí en Knife Spain, solo habíamos hecho reviews de navajas y cuchillos, también es verdad, de algunos archivadores, pero bueno, también lo que pretendo es hacer vídeos diferentes, otro tipo de contenido y que sea un poquito más entretenido para todos. Recordaros como siempre que si queréis haceros con estas piedras o con cualquier otro filo, cuchillo, navaja, lo que queráis, podéis hacerlo a través del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y nada más, nos vemos aquí en el próximo vídeo en Knife Spain. Gracias a todos por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!